Conmigo, 40 años y nunca más comprado nada. Y le dice, ¿y tú qué vendes, joe? ¿Y tú qué vendes? Dice, Paco, llevamos mucho tiempo sin mantener relaciones sexuales. Dice, llevamos, dice. El cuñado Ramiro me fue al médico y a las dos semanas lo vi yo, después de haber venido el médico, le digo, ¿qué te ha dicho el médico? Dice, me ha dicho que deje el arco, que haga deporte, que coma un poquito más sano y que coma mucho dos cigarritos al día. Y le digo, ¿y qué? ¿Cómo lo lleva? Dice, hombre, lo peor que llevo es los dos cigarritos al día porque yo no he fumado en mi vida. Mi cuñado Ramiro va a Venecia y le atropella a un coche, ¿eh, de Lladara? Dile lo que le pasó pidiendo una pizza. Ah, bueno, eso. Ah, muy bueno. Fue a una pizza, pidió una pizzería, una pizza, dice, mira, me ponen una pizza para llevar, y dice, ¿se la corta usted en cuatro porciones o en ocho? Dice, córtame la meón en cuatro porque, oh, yo no me voy a comer yo solo. Yo no me voy a comer yo solo. El otro día me dice, no, el otro día soñé que no me tocaron los cupones por el último número. Digo, si eres gilipollas, estás pa' soñar. Ay, qué bueno, por favor. Es de esa mano, no levanta la cabeza. No levanta. Ramiro no, Ramiro no. Oh, Ramiro, quédate más. Me llamó el otro día llorando desde urgencia. En el hospital. Estoy cuñado en el hospital. ¿Qué te ha pasado, Ramiro? Aquí estoy con dos clavos en un dedo. Que me voy a cagar los muertos del que dijo que un clavo saca otro clavo. Ramiro no, Ramiro no. Ramiro es que no se puede con él, no se puede con él. Y lo del partido de fútbol, que llegó una vez de jugar un partido de fútbol. Y le digo, ¿qué? Pare, dice, cinco goles metidos. Cinco goles metidos, Ramiro. Le tuco, no, eh. Cinco goles nos mete todos los días uno, eh. Dice, ¿qué? ¿Cómo habéis quedado? Dice, tres a dos, hemos perdido. Es de esa mano, es de esa mano. Ramiro no. Ramiro no. Ramiro el pobrecito no. Ramiro no, ¿verdad? Qué pena de él, qué pena de él. Bueno, no sabía usted de ninguno de los cuñados. El último año le ha contado todo. O sea, ya lo tiene acaparado. Envercado el cuñado. Ramiro le hace fotocopias a los folios blancos para tener más. Para tener más, dice. Aguanta. Ni ni pollo. Fue a una heladería y le dice, jefe, ¿de qué sabores tiene usted los helados? Le dice, chaval, pues mira, y en los carteles de allá atrás están puestos. Y mira los carteles, dice, ponme uno de Cerramos los lunes. La tarrina mediana de Cerramos los lunes. Vamos a probar. Mira, guadín, de médico. De médico. Ah, hombre, de médico. Médico. Se... Doctor, duchero. Esto que es el infarto que me ha dado, ¿crees tú que es muy grave? Dice que doctor, yo soy San Pedro. Uno que va al médico con un dolor y le dice, doctor, que mire usted, que me encuentro que me duele aquí. Dice, a ver. Le mira y dice, espere su momento. Sale y entra una chavala, una enfermera con una jesura de violín que no se podía aguantar. No, bien. Y entonces le dice, ¿vase usted los pantalones? Porque ha dicho al médico que hay que operar. Le digo, ¿hay que operarme? Sí, sí, sí. Hay que operarle y le tengo que afeitar para la operación. Y entonces la chavala hace así, le empiezan a afeitar y ahora le agarra el pizarrín con los dos dedos y empieza a hacer así y dice, el cateto le mide allí y dice, ¡juértela, juértela, que ya no se cae! ¡Esto es sembrado! El tío que entra en un hospital con un bote de estos de melocotón en armiva de 5 kilos vacío y un mojón atravesado. De aquello que tiene que apretar, cerrar la tapa y empañado. El cristal del bote empañado. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Recién parido, recién parido. El bote sigue en diagonal porque es vertical no cabía, sin diagonal. Y entra el tío en el hospital con su bote, con su mojón y le dice el recepcionista, ¿dónde va usted? ¡Por Dios, qué asco! Dice, yo voy a ver a Loculicha. Dice, ¿cómo a Loculicha? Dice, yo voy a ver a Loculicha. Usted tendrá esos paquetes, usted tendrá que ver al médico del estómago. Yo voy a ver a Loculicha. Dice, pues Loculicha está en la tercera planta, pero yo creo que usted se equivoca. Llega el tío, Loculicha, se sienta ahí en la sala, espera a la gente yéndose de la sala, espera el tío ahí con su mojón, todavía calentito, porque está calentito. Y llega, y cuando dice, el siguiente que viene usted, soy yo, ¿dónde va usted con eso? Dice, a ver a Loculicha. Dice, hombre, pero tendrá que ir a ir al médico del estómago largo, ¿no? A Loculicha. Dice, bueno, a Loculicha. Entra el Loculicha, qué asco, ¿dónde coño va usted? Dice, yo quería que usted viera esto, pero eso tendrá usted que enseñárselo al médico del estómago. Dice, yo quería que usted me diera su opinión. Dice, ¿usted cree que es normal que cada vez que suelta uno de estos no se me sale ni una lágrima? Dice, yo el otro día fui al médico y me quitó el jamón, las gambas y el vino. Dice, ¿y tú qué? Dice, yo no voy más al médico con los mandados del mercador. Dice, Manuel, ¿qué te pasa? ¿Qué trae con tan mala cara? Dice, Guillo, que me ha dado el médico dos meses de vida. Dice, ¿y tú qué le has dicho? Dice, a ver, que puede ser julio y agosto, ¿sabes? Tema libre. Tema libre. Tema libre. Dice, dice que iban los dos compadres por el puente de Ana Bertín con una borracera, los dos muy, muy gordas. Y se ponían los chocos compadres como vamos y... ¡Oh! Bien, de verdad, ¿eh? Dice, yo voy de categoría, compadres. Iban andando los dos pa'lante y ven una lata de refresco de pie. Dice, bueno, dice, dice, compadre, ¿tú ves la lata esa que hay ahí? Dice, sí. Dice, pues, si yo me meto dentro de la lata de refresco, mañana me envía a comer donde tú quieras, ¿eh? Dice, lo todo me decía, compadre, son las seis de la mañana. ¿Dónde te vas a meter? Dice, yo me voy a meter dentro de la lata de refresco. Y el otro, su compadre, que ves las seis de la mañana, vámonos pa'casa ya. ¿Eh? Vamos a dormir en la calle, ¿eh? Me estás diciendo que te vas a meter en la lata de refresco, pues, sí. Me voy a subir a la farola, me voy a tirar pa'bajo, y de cabeza, y yo me voy a meter el tirón. Y el otro, ¿eh? Y si no te metes, me invita a tomar, ¿no? Dice, eso. Dico yo, este, con un sudor pobre, pa' arriba, pa' la farola. Ya estaba a mitad de la farola. Dice, ¿eh? ¿Desde aquí mismo? Dice, compadre, le decía, dabao, ese era un poquito desenganchado, ese era un poquito pa' la derecha. Y hacía este, no veas la que, no veas la que va a dar, no veas la que va a dar, ¿eh? Y hacía con el pie. Ahí, y el otro, un poquito más. Ahí, dice, ahí está bien. Y hacía este desenganchado aquí, ¿eh? A lo detrás me tiro, ¿eh? A lo detrás me tiro. No voy ni a rozar el borde. Y el otro, se va a matar. Se va a matar con lo agucho que estamos los dos, este tío te va a matar. Y hacía, una, dos, y tres. Y hace así, se suelta y cuando va llegando abajo, hace este deslabao, dice, hijo puta que se va a meter. Me acaba de recordar uno, cuando está ahí, entonces se ha agarrado. Se ha agarrado. Se va a meter, leo puta. Mira. No hace falta nadie más. Tú lo sabes, mira. Un gorila que se escapó del zoológico, se escapó del zoológico y se montó, se montó en un árbol y llamaron al zoológico, escúchame, que se ha escapado un gorila que se ha saltado a la tapia y está aquí en el barrio aquí que está al lado del zoológico y se ha montado el gorila en un árbol. Es un peligro grande. No se preocupe usted, señora, que vamos para allá ahora mismo y vamos a coger al gorila. Total, salen dos para montarse en una furgoneta y dice, Paco, coge ahí las redes y coge al perro y coge la escopeta de dardo tranquilizante. Venga, vamos a poner el gorila. Total, se monta en una furgoneta con las redes, con el perro y con la escopeta y llegan allá donde está el gorila y dice, venga, este es el procedimiento. Vamos a cogerlo. Vamos a ver. Yo me monto en el árbol, Paco. Sarandeo ahí la rama a una mijita y cuando se mueva el árbol se cae el gorila y tú lo que tienes que hacer es sortar el perro. El perro, vale, pega un bocado en los huevos al gorila y ahí le echa la red por los árboles y ya tenemos al gorila cogido. Y dice, Manuel, ¿y la escopeta para qué? Y dice, hombre, ¿por qué? En el sarandeo del árbol a lo mejor me caigo yo. Venga, un tirar perro por tu madre. ¡Una de una! 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 ¡Ay, qué bueno! Vamos a quedarte más grande. ¡Qué bueno! ¡Ahora de suegra ha salido! ¡Cuidado! ¡Y de suegra! ¡Chiquillo! Que te has llevado a mi mujer Dice, sí Pero a tu suegra también ¿Qué es lo que te he quitado del lardo? Doctor, ¿cómo está mi mujer? Dice, está en estado crítico Dice, esta mujer nada más que hace criticar Criticando nada más que yo Dice, doctor, ¿cómo está mi suegra? Dice, está a mejor cita Dice, es que me la voy a tener que llevar para casa otra vez La muchacha que llama a su suegra La muchacha, su suegra Dice, suegra Cuando se caga un niño ¿Quién es el que lo recoge? ¿El padre o la madre? Dice La madre siempre dice Po, po, venga usted para mi casa Que aquí está tu hijo cagado y borracho Es el mejor Es el mejor Que está cagado y borracho Que está cagado y borracho Ya cambia La próxima Ornitorrinco Ornitorrinco Dios Dice de Ornitorrinco, cojones, claro El comandante tiene que saber Seguro Claro, claro, cojones Pero todo lo ha visto Yo no sé ni lo que es Para lo que tomáis un cinto de Ornitorrinco La mujer que tiene unos Ornitorrincos Y lo dejó en su casa allí Con su agüita y su pienso Y fue un momentito a la farmacia Y llega la mujer a la farmacia Y le dice al farmacéutico Por favor, me da usted un bote de arsénico Y el farmacéutico Con las manos en la cabeza Arsénico, ¿cómo le va a vender, señora? O sea, un veneno, hombre Arsénico, no le puedo vender yo a usted Que va, que va Además, ¿usted para qué quiere el arsénico? Dice, yo quiero el arsénico Para matar a mi marido Y dice, hombre, por favor Más a mi favor Para no darle el arsénico Para cometer un delito Usted, voy a ser yo cómplice Imposible Yo no le puedo dar a usted el arsénico Y hace la mujer ahí Saca una foto del bolso Y se lo enseña Y era la mujer del farmacéutico Acostándose con el marido de la mujer Y dice el farmacéutico Hombre, con recetas, otra cosa ¡Eres muy grande!